Como que le estaban haciendo la pillada, y a donde salieron, ahí justo empezaron los balazos. Y ahí nosotros nos fuimos corriendo, aquí tratando todo agachado, y ahí estaba, había un cabro helido creo, y estaba pidiendo ayuda. Así vivieron estos vecinos, la balacera donde un niño de solo 12 años de edad encontró la muerte. Ocurrió poco antes de la medianoche de este jueves, en este pasaje de la comuna de Pudahuel, y según la policía, el pequeño andaba con otros cuatro adultos que pretendían comprar droga. En este contexto recibió múltiples disparos en el grupo de personas, uno de los cuales le impacta en la cabeza al menor provocándole la muerte. Estaba toda mi familia en el suelo, porque justo había sido afuera de mi casa, entre el auto y la puerta de la casa. Cinco balazos, nada más. Bajé para abajo, no había nadie. El pequeño se transformó en el séptimo niño que muere en una balacera en solo dos meses. El uso de armas de fuego en ajustes de cuentas, o el enfrentamiento entre bandas rivales, ha dejado trágicas consecuencias para familias chilenas, que hoy sufren la pérdida de un ser inocente, y que siguen viendo cómo esto no se detiene. Yo quiero que se haga justicia por mi hija, que no pase esto con ningún otro niño más. La familia y amigos de la pequeña Agustina, asesinada hace dos semanas a disparos en Maipú, hoy están en las calles. Dicen que no descansarán hasta lograr que se haga justicia, y se detenga al o los autores del crimen. Y es que hoy en la gran mayoría de los casos con niños asesinados, no hay responsables tras las rejas. La gente que delinque, los delincuentes, necesariamente el narco, sientan la impunidad de dispararle a un auto las veces que se disparó. Estamos frente a una grave crisis de seguridad, que no se resuelve solamente con la interposición de acciones judiciales, ni con una respuesta, sino que debemos actuar con altura de miras, de manera mancomunada, con todas las instituciones que tienen un grado de responsabilidad en la materia. El último informe entregado por la Defensoría de la Niñez habla de 38, sí, 38 niños o niñas adolescentes, que perdieron la vida el año pasado en balaceras. Cifras que reflotan una petición de decretar el estado de excepción constitucional. Con el estado de excepción, al igual que la pandemia, nos va a permitir comprar más rápido y equipar de mejor forma a las policías. Caramba, ¿cómo cambiaría la situación si los delincuentes supieran de que nuestras policías están mejor armadas que ellos? Cosa que hoy no ocurre. Por eso el estado de excepción es mucho más eficiente desde el punto de vista del equipamiento de las policías. Según el mismo informe, lamentablemente es una tendencia al alza, que viene desde el año 2019, y que durante el 2022 tuvo su momento más crítico, con 49 menores asesinados. Para combatir estas alarmantes cifras, el gobierno anunció mayores puntos de control en las comunas más complicadas de la capital. Le hemos pedido a carabineros desde ya tener disponibles las capacidades operativas para colocar puntos de control. Hemos llegado, en principio, en una primera etapa a establecer capacidades para colocar al menos 50 puntos de control. Hemos tomado decisiones presupuestarias que van a estar a la vista del presidente para fortalecer las capacidades policiales en las comunas de la región metropolitana. Medidas que son urgentes para evitar que otros niños o niñas sigan siendo asesinados, pero también celeridad en la investigación para que los delincuentes que tan grave daño han provocado no queden impuestos.